Radio Noticias 99.9 4 contra 4 aquí en el balneario Canito, en Costanera 4200, la verdad que bueno, mucha gente se ha reunido, estoy en el medio de la cancha, así que en cualquier momento me van a matar porque ya quieren definir, ya quieren llegar al momento de la consagración, donde uno se va a llevar la mayor cantidad de premios, uno va a ser el ganador, otro va a ser el perdedor, pero sin embargo todos se llevan premios y esa es la particularidad, eso es lo diferente que tiene este torneo organizado acá por la 99 en el balneario Canito, aquí en Costanera, un clima te cuento, sensacional, hay un bonito movimiento, está totalmente despejado, la gente la está pasando fenomenal, vemos gente que está sentada alrededor de la cancha, como que se ha hecho un cuadrado similar a la forma que tiene la cancha de oro, verdad, la gente la está alrededor de la cancha sentada, observando, esperando que se termine este torneo, ya en instante comienza, vemos que salen los chicos de Pisa de los Viernes, así nos llama el equipo, le pusieron ese nombre los muchachos. Te iba a preguntar cómo era el nombre de los grupos, de los equipos, te iba a preguntar cómo era el nombre de los equipos. Claro, bueno, acá está uno de los equipos que se llama Pisa de los Viernes. Pisa de los Viernes. No, Pisa de los Viernes, perdón, Pisa de los Viernes, como que los viernes se juntan a comer pizza. Pisa, seguro, sí. Por eso le han puesto ese nombre, y acá, ¿ustedes cómo se llama el equipo? Chibi. Chibi se llama, ¿por qué Chibi? Ah, vos sos Chibi, bueno. Ah, Chibi. No, 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 no. Nos hemos regalado todo, obviamente el primer puesto se va a llevar a una estadía, a un hotel de Mendoza. Vamos a estar regalando también para el segundo puesto alguna que otra cosa. Tenemos que agradecer a... A toda la gente que está paseando por Costa Azul, o algunas localidades cercanas que se acercan aquí a Banero, que bonito. Qué bueno. Estamos en un momento de definición leve, una tarde fenomenal, el que contábamos. Hermoso, sí. No, aparte, te cuento, no sé si sabés, pero están, ustedes jugando ahí en la playa con 33 grados. 33 grados, yo creo que el mejor... Te tengo que dejar, en un rato, retomamos la conversación para contarles quién fue el gran ganador. Chibi, o piso los viernes. Dale, buenísimo. ¡No, no, 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 piso los viernes! Los espero, los espero, un besito grande. Somos Radio Noticias 99.9.